Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Celebrity Podcast, nuestro invitado de hoy es un ser trascendental para América, América Latina específicamente y para el mundo en general traigo mi torpeo, conquistador, término que ya causa polémica, marino, capitán, el primer redondista u ovalista, el primero en decir que la tierra no era plana, creador involuntario del término colonizar y sus derivados, colonia, colonialismo, etcétera, etcétera, el gran y único Cristóbal Colón. Un aplauso por favor. Para empezar, quiero despejar una duda sobre algo que me enseñaron en el colegio, que es de las primeras cosas que nos enseñaron algunos, decían, Colón nunca supo que llegó a América, en realidad pensó que había llegado a las Indias o a la India, ¿es cierto eso? ¿Me puedes explicar un poco? Ninguna de las dos, la verdad, yo pensé en realidad que había vuelto a Europa, pero que había llegado a otra parte de Europa, lo que pasa es que, a ver, primero yo nunca he dicho que la tierra es redonda o que es ovalada, yo lo que dije es que la tierra no es plana, que no es lo mismo, la tierra es convexa, yo pensaba en ese tiempo que era convexa y he comprobado que es convexa, que es así y plana abajo, ¿entonces la tierra es una semiesfera? Más bien un cono, la tierra es uniforme, el Ebres naturalmente es la parte más alta, pero pasa que no me gusta ver a la tierra como un cono puntiagudo, entonces por eso no digo que es un cono, es un cono más bien redondito, porque está el Ebres que es la parte más alta y están las otras cumbres que están cerca del Ebres que son bastante altas también, entonces con eso formaría la punta del cono, pero prefiero verla como una media esfera. Uf, se me ocurren muchas maneras de refutar eso. Puta vale, bienvenido, consigue tus propios tres barcos y haz el viaje, que me guay a mí si yo ya lo hice. Ok, ok, entiendo, disculpa, disculpa, pero volviendo a la pregunta anterior entonces, ¿es verdad que pensaste que habías llegado a otro lado que no sabías que estabas en América o en realidad eso es un mito? Es que como dije, como la tierra es convexa y yo pensaba en ese entonces ya que era convexa, porque lo es, pensé que me había dado una vuelta y había llegado a Europa, como que nos habíamos perdido y que habíamos llegado a otra parte de Europa. Al llegar pensé que había, no sé, que Noruega había sido atacada por una especie de apocalipsis zombie y que el clima había cambiado misteriosamente, porque las playas eran fantásticas, pero la gente era de verdad que puro salvaje. Entonces dije, se comieron a Noruega entera. Pero entonces, ¿por qué bautizaste esos lugares? ¿Por qué le pusiste distinto nombre a cada tierra que descubriste o a la que llegaste o que conquistaste? Porque había que refundar Europa, pues. Europa no era lo que había sido antes, entonces había que poblarlo de nuevo. Entonces le puse nombres distintos, más pintorescos, a esta nueva Europa que yo estaba conociendo. Ajá. Noruega no se puede seguir llamando simplemente Noruega si está llena de salvajes sin religión. Ya, ¿y cuándo te diste cuenta que había llegado a un continente totalmente distinto? Por la prensa, la verdad. La BBC, leyendo artículos de Google. Ya en uno de los viajes, uno de los pinzones, no sé cuál de los dos, los dos me caen como las huevas. Uno de los pinzones me dice, oiga, oiga, oye Cristóbal, me dice, mira los batudos, oye Cristóbal, pues hueón. Este es otro continente, es otro clima, otra tribu, otra raza. Veo, está ahí. Pero yo no quise escuchar porque es un guatón místico, que era medio esotérico, con ciertas creencias medio raras, unos cálculos muy extraños. Y dije, no te pesco. Y ya después de mucho tiempo, siglos después, con Google Earth, pude comprobar efectivamente que mi hoja de ruta no había sido tal. Ya, pero ¿realmente considerabas zombies a los habitantes? ¿O entiendes por zombies otra cosa? Al principio sí, porque los zombies no hablan. No, pero hablaban, siempre hablaron, solo que no tu idioma. Eran un montón de ruidos guturales y unas sartas de blasfemes que mejor no escuchar. Si hubieras estado ahí, créeme que no hubieras dicho, ay, qué pintoresco, de verdad que no. ¿Y nunca fuiste a la Noruega verdadera o algún noruego que te haya dicho, Pablo, el camino, que te haya dicho, oiga, don Cristóbal, en Noruega está todo bien, no hay ninguna apocalipsis, usted no está yendo a Oslo, está yendo para América. Nadie te dijo eso antes. Pucha, no sé si te han dicho, oye, pero no había Gmail en la época, no había WhatsApp y no era tan fácil enterarse de esas cosas. Y yo estaba bastante ocupado conquistando, descubriendo, colonizando. Entonces no estaba pensando, oye, tal vez habré llegado a otro continente. No, yo sentía que estaba en Noruega, habitada por zombies. De verdad que una hostilidad tribal única. Uno perder a lo salvaje. O no le gusta mucho el exterminio. Esa es la mirada progre que últimamente ha ido pegando y que a todos les gusta adquirir por conveniencia. Pero lo más bien que le pusieron a varios colegios mi nombre y a calles en todos lados. Y ahora resulta que yo soy una persona, una especie de mala onda que pasó de ser el descubridor, el conquistador, el explorador del nuevo mundo, a transformarse a ser una especie de villano que exterminó y mató a una cultura tan buena onda que estaba comiendo chocolatito. Siendo que en realidad lo que hubiera pasado si yo no hubiera llegado a América, que no se llamaría América, sino un gungu o guara no sé qué, sería un lugar de caníbales matan niños, no otra cosa. Canibalismo que yo sepa no, al menos... Bueno, como sea, eran otros tiempos y de verdad que gracias a mi llegada las cosas están mucho mejores y no te gustaría vivir en el pueblo o en la especie de Noruega a la que yo llegué. Y de todas formas, yo fui un turista nomás. Yo fui una persona que llegó. Los que trajeron exterminio, los que trajeron masacre, los que trajeron destrucción, fueron los que vinieron después de mí. Yo tal vez me habré despachado a alguno, uno que otro que andaba real, realmente hostil y que era matar o morir, pero fueron unos cuantos y, no sé, uno que otro puñado que no se sabía apresinar. Oye, y lo de los reyes católicos, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Se conocían de mucho antes? ¿O fue algo súbito? ¿Te los topaste en algún lado? Hicimos un trío, nos acostamos y seguimos en contacto, entonces después una cosa llegó a la otra. La verdad, primero fue un swinger, fuimos cuatro porque yo estaba con mi señora y después yo me separé, entonces como vi que todavía les gustaba, seguimos de a tres. ¿Estáis hablando en serio? ¿Es real la historia? Obvio que no, pues idiota, mira que eres abuegonado, pero es una buena historia, no eres el primero que se la cree. No, mira, fue en misa, creo, si no me equivoco, lo que pasa es que ellos eran bien amigos de mis papás, se conocían de antes y yo los conocí tan bien y dijeron que yo era un cabrón medio aviloso, entonces como que tenía futuro y finalmente una cosa llegó a la otra y en algún momento dije, vamos, tengo este proyecto y a ver si es que me pueden apoyar. Yo quería un auspicio como más, un crowdfunding y finalmente con su auspicio bastó. Oye, los nombres de los barcos, ¿cómo se te ocurrieron? Bueno, Santa María fue por un lugar al que íbamos, después así como para el after, un lugar muy cool que era el Santa María. Muy buenas minas, un lugar, un ambiente muy, 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 muy cool. Y pasa que Santa María era administrado por una cabra muy joven que le decían la niña, que era la hija de los dueños, y a esa niña, lamentablemente, pero era muy, 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 muy dije, muy guapa, le salieron unas manchas horribles en la cara por viruela, murió de hecho de viruela, entonces ahí quedó por la pinta, por la pinta de las pintas, pero dijimos la pinta, la niña por ella y la Santa María por el Santa María, por eso. Oye, ¿y tuviste la intención de quedarte en algún momento así como, no sé, quedarte cinco años o permanentemente ahí? ¡Tan más huevón! ¿Quién me iba a quedar? ¡Mira qué habla huevada! No, no, por ningún motivo, ¿quién me iba a quedar ahí? Además, cero proyección en ese momento, era un nuevo lugar, pero el metro cuadrado no valía nada. Oye, cuando miráis para atrás, cuando te pegáis como, no sé, una revisada de películas de todo lo que fue de los viajes, ¿habrías hecho algo distinto? ¿Sentís que, no sé, podría haber cambiado la razón de algunos factores? Bueno, uno siempre piensa que podría haber hecho cosas distintas, incluso las cosas que salen bien, porque lo que hicimos fue un éxito, fue un éxito, eso no cabe duda, pero sí, por ejemplo, no sé, pues pienso que podría haber pedido un cuarto barco, una cuarta carabela en vez de irnos con tres. La fama hoy en día dura mucho menos, así y desapareciste, ya nadie te recuerda, a lo mismo que tan famoso hayáis sido, como que realmente podías desaparecer literalmente del mapa, pero en cambio tú llevas ahí un rato ya. Sí, pero es un arma de doble filo igual, por ejemplo, mira lo que ha pasado ahora, y de la noche a la mañana, ese es el punto, te creo si siempre me hubieran visto así, pero de repente, de la noche a la mañana, boom, me convierto en lo peor que lo hubiera pasado a este continente, y lo dicen tuiteando desde su iPhone, por cierto. Y lo más ridículo es que no solo se habla de descolonizar, desyoizar el continente entero, sino que también empiezan a tratar de quitar todo lo que vino gracias al colonialismo, porque ya entiendo, si quieren como vengarse de mí, porque sí, durante el descubrimiento se mató un poco más de lo necesario, pudieron haber matado un poco menos, sí, pero ya eso de borrar la cultura, borrar a Cervantes, Shakespeare, Fernando Pessoa, eso no me cae en la cabeza. Sí, con la parte cultural yo estoy de acuerdo, sí. Además probablemente hubiera llegado igual, por ejemplo, Shakespeare, si es que hubiera sido la, no en modo conquista, en modo más, no sé, scout, vengo de pasada, sigan con su estilo de vida primitivo, aquí yo voy pasando y dejo la obra. No era tan primitivo, la verdad, algunas culturas tenían una matemática bastante avanzada, y astronomía, de hecho, eran bastante científicos. ¿De qué estoy hablando? ¿Se pasaba leyendo el horóscopo y bailándole a la luna? ¿Qué te pasa? No. No, 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 la gente cree que nosotros borramos esa cultura, que dijimos, no, no, nos dejamos creer más en eso, crean en nuestro Dios. Sí, les dijimos, oye, mira, hay un Dios que es el verdadero. Sin ir más lejos, nuestra cultura, nuestra gente, aprendió a leer indígenas fluidos, los pinzones se peinaban con el concomba, unga, unga, o que sea como se llamaba. El tema es que nosotros no podíamos tomar su cultura para enseñársela al resto, porque no era práctico. Hoy en día tú te ves mandando un WhatsApp en cada Nicolás Nupo. No, ya, no, no, ya, ya para, no, 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 para, no, basta, en serio. Voy a tener tu opinión, pero no voy a hablar de ellos así. Pero quizás yo soy lo mismo para ellos, quizás ellos me ven como un salvaje, un cabernícola. No, no están diciendo eso de ti. No, más bien me ven como un demonio, un cazador. Bueno, ellos estaban súper tranqui hasta que llegaste, súper tranqui, matando niños para que llueva, y jugando básquetbol con la cadera y con la cabeza. ¿Tú sabías que después al equipo perdedor le mataban al capitán? Súper deportiva la forma de jugar. Ustedes se hubieran quedado bravos, sin suazo y zamoraron el primer año. Ustedes no le hicieron mucho mejor quemando brujas en la Inquisición. Los mismos reyes que te auspiciaron, los mismos. Ah, ¿y a ti te parece que yo di la orden? Ya, pero son tus amigos. Pregúntale a la reina, po. Si queréis saber sobre eso, pregúntale a la reina. Yo no tenía el poder para la Inquisición, no tengo nada que ver. Oh, ok. Y bueno, cada cultura con sus ritos, po. A algunos les gusta quemar brujas, que algo habían hecho más de una vez, y a otros les gusta ofrecerle gente al sol y tirar sus partes por la escalera de la pirámide. Y mira, ¿ves eso ahí que va cayendo, Pedrito? Esa es la cabeza de un niño de tu edad. Ah, fuerte igual. ¿Puedo explicarle eso a tu cabrón chico? Ok, ya, sí. Dale, está bien. Nosotros les dimos orden. Les dimos cultura. Tenían cultura. Eran cultura pura. Bueno, nos estamos dando vueltas en lo mismo y nada va a cambiar. A lo mismo la conclusión a la que lleguemos y quien gana esta especie de discusión. La Volkswagen no se va a ir de este país por culpa, y la gente no va a dejar de consumir Starbucks y las mismas que les gusta fundar emprendimientos de los trapenses con nombre Mapuche, después se van a Croacia para capear el frío. Ya está. Está. Qué démonos. Está. Cierto, cierto. Tenéis razón. Las carabelas, los barcos, ¿existen todavía? ¿En qué estado están? Sí, sí. Todavía están. Bueno, la mayoría está llena de réplicas y es difícil encontrar cuáles son las originales. Pero la Santa María original la tengo yo. Mantenida, rebanizada, modelo original, un clásico, una maravilla. Le cambio las velas cada dos años. Para ir cerrando, ¿qué consejo le das a personas que...? Porque hoy en día lo que la lleva el emprendimiento, lo que la lleva es emprender un viaje, sea literal o metafórico, emprender un camino propio, como lo que hiciste tú. Recordar que nadie te creía, así que ahí es como me sacó el sombrero. ¿Qué le dirías a esos jóvenes y no tan jóvenes que quieren emprender ese viaje? Es cosa de motivarse, es cosa de levantarse. Y de repente tienes tres barcos. No es fácil. Hay veces que los tienes que construir, hay veces que tienes que buscar donaciones, y hay otras veces como yo que eres amigo de los reyes. Pero hay formas diversas de arreglárselas y emprender el propio camino. Muchísimas gracias Cristóbal, suerte en tus siguientes viajes. Y a ustedes los dejamos invitadísimos a un nuevo capítulo la próxima semana de Dead Celebrity Podcast. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!